¿Por qué me engatusaste así todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste de entrada? Podemos armar algo para alguna nota tipo en caras, por ahí te sirve por los agradecimientos y demás. Medio día sacándole fotos en mi estudio y después días editando sus malditas fotos para que después me dijera, no, no me sirven, no las voy a postear. Tengo como un amor-odio por las influencers, no sé si les pasa lo mismo. No sigo muchas cuentas de influencers, me gusta seguir cuentas de personas que muestran su trabajo o su estilo, su manera de vestir o que muestran lugares a los que van, que no están queriendo venderme cosas constantemente. Siento que últimamente la mayoría de la gente ya se cansó un poco de las influencers que únicamente venden productos, que son más un librito de cupones que un creador de contenido. Así que en el tecito de hoy quiero contarles mis malas experiencias con influencers. No conozco muchas, no he tratado con todas, así que no quiero meter a todas en la misma bolsa. Sé que hay influencers que son creadoras de contenido, que se lo toman en serio y es un trabajo de verdad y no están solamente aprovechando esos cinco minutos de fama para, no sé, sacar productos gratis o cobrarle a marcas, pero los pocos encuentros que tuve a lo largo de los años con distintas influencers no fueron muy positivos, así que pónganse cómodos, agarren sus tecitos, su snack, vamos a charlar. Yo me traje un té helado esta vez, lo sorprendí, ya lo sé, es que Miami y me fui a buscar una croissant de mi lugar favorito de croissant. Son croissants rellenas y esta es de blueberry, o sea, arándanos. Mi primer encuentro con una influencer Argentina, súper conocida, y me dice que ella miraba mis videos, que le gustaba lo que hacía, que le gustaba mi onda, qué sé yo, y que cuando volviera a Buenos Aires le gustaría juntarse conmigo para conocernos, quizás trabajar juntas, siendo creadoras de contenido, ella por su lado, yo por el mío. Así que cuando vuelvo a Buenos Aires me junto con esta chica, voy a su casa, nos podemos hablar, me dice que ella lo que quería que hiciéramos era que nos juntáramos todas las semanas y que yo le sacara fotos para que ella pudiera usar en sus redes. Y no solo que le sacara fotos, y esto fue donde dije, ah, listo, no te hablo nunca más. Me dice, claro, porque yo quería tener fotos con onda, copadas, como las que vos haces, y también podemos hacer videítos, y entonces vos me podés filmar, y bueno, vos sabés editar, yo no sé, entonces vos los editás y los filmás, así yo tengo videos para mis redes. O sea, yo me quedo procesando todos estos meses de estar hablando con ella a distancia, donde me decía que íbamos a trabajar juntas, es que ella me iba a ayudar también a mí a crecer en las redes, y que íbamos a crear contenido, que íbamos a ayudar mutuamente. O sea, si yo le sacaba fotos, ella también me iba a brindar algo a mí de ayuda también. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué me engatusaste así todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste de entrada? Tipo, che, necesito una fotógrafa y videógrafa que además me edite todo el contenido. ¿Por qué no me lo decía así? No, me engatusó diciéndome que íbamos a trabajar juntas, ayudarnos a crecer entre las dos, bla, 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 y después solo me pedía favores. Y después de este primer encuentro con un influencer grande, dije, o sea, me quedó un mal sabor en la boca con las influencers. ¡Qué espectacularidad, por favor! Tiene como queso y arándanos. No, esto es una cosa de otro mundo. Dios. Mi segundo encuentro con una influencer. Yo no quería saber más nada con las influencers. Te voy a ser honesta. Después de ese primer encuentro fue como que, ¿sabes qué? Se van todas a... Pero bueno, en este momento yo estaba arrancando como fotógrafa con mi propio estudio y una amiga me convenció de que, para que me fuera bien como fotógrafa, necesitaba tener seguidores en el Instagram de fotógrafa. Yo sabía, yo sabía que no era necesario. Pero en ese momento dije, bueno, puedo, puedo acceder a esto si lo uso yo como una práctica, no sé, de luces, de edición, de fotografía, o sea, me lo tomo como eso y esto de las influencers y los seguidores sería como un plus. Cuestión que mi amiga se contacta con dos influencers que conocía y les dice que, bueno, yo les iba a hacer fotos gratis en mi estudio y nada, que pensáramos algo para hacer juntas que nos sirviera a ambas. Recordemos que mi estilo de fotografía está muy ligado a la moda y obviamente el tipo de contenido que creaban estas influencers era más bien comercial, por así decir. Pero bueno, yo dije, ok, puedo intentar como un ejercicio, como una práctica, hacer algo entre moda y algo más comercial, algo que nos sirva a las dos, como que yo bajarle el tono a la moda y llevarlo a algo más comercial y que, bueno, el material que ellas van a recibir sea un poco más pro. Y hablando con ellas fue, bueno, a ver, no sé, es Navidad, vamos a hacer algo que vaya de la mano con Navidad, fin de año, a ver qué se les ocurre. Una de las dos me dice que quería hacer fotos más de maquillaje que les iba a servir como para clientes de maquillaje. Yo dije, bueno, a mí también me sirve para clientes de maquillaje, podemos hacer beauties, eso está bueno, nos sirve a las dos, buenísimo, vamos para adelante. La otra como que, no, no sé lo que quiero, cualquier cosa, lo que vos quieras, da. Bueno, entonces, nada, vienen a mi estudio, sacamos fotos con una, sacamos fotos con la otra, terminamos de hacer las fotos, yo me voy a mi casa, estoy toda la semana editando las fotos de estas chicas y se las paso. Y bueno, las fotos de la que me dijo lo de maquillaje quedaron muy bien. A mí, sí, me sirvieron, no era algo que me iba a servir 100%, pero me servía en ese momento como para tener algo de material. A ella le venía bárbaro para sus redes, para poder apuntar a marcas de cosméticos. Y las fotos que hicimos con la otra chica eran unas fotos navideñas, la vestimos hermosa con un vestido rojo divino, tenía como cajas de navidad, no sé, estaba todo hermoso. Se las mando y me dice, ay, qué lindas, no sé qué, pero la verdad es que no las puedo usar en mis redes porque no van con mi estilo, con lo que yo muestro en mi contenido. Y yo me quedé tipo, me estás jodiendo, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de tiempo. Mediodía sacándole fotos en mi estudio y después días editando sus malditas fotos para que después me dijera, no, no me sirven, no las voy a postear. Se suponía que era una colaboración mutua donde vos ibas a postear mis fotos y yo te hacía las fotos, o sea, ese era como el deal. Así que obviamente esta chica nunca posteó mis fotos y yo nunca posteé las suyas. Pero no sé qué se pensó, vino a hinchar las pelotas, a jugar un rato, no entiendo. Ni hablar, ni hablar de que los seguidores no me aumentaron, o sea, fue todo al pedo. Eso de que, ah, te van a empezar a seguir porque le hiciste fotos a influencers, mentira. No me siguió nadie en mi Instagram de fotografía. Y una vez más, por segunda vez, me quedé con un mal sabor de boca con las influencers. Ahora honestamente no recuerdo si hablé con más influencers. Pero sí tengo muy fresco una influencer que me contactó el año pasado. El año pasado yo, bueno, ustedes saben, nos vinimos a Estados Unidos a ver qué onda estar acá y eso. Y cuando estaba acá, me contacta una influencer que yo, la verdad, ni conocía. No nos conocíamos, nunca nos habíamos hablado. Ni ella me sigue en las redes, ni yo la sigo a ella. Alguien le pasó mi contacto porque soy fotógrafa y vivo acá en Miami. Y ella necesitaba un fotógrafo. Cuestión que me manda un audio por WhatsApp. Nunca nos habíamos hablado, ¿eh? Es la primera vez que me contacta, me manda un audio por WhatsApp. Y le voy a dar play. Porque tienen que escuchar, esto es espectacular. Voy a distorsionar su voz, así no la reconocen tampoco. Hola Cande, ¿cómo estás? Bueno, soy... ...que me pasó tu número. Me dijo que, bueno, que vivías acá o estabas acá en Miami. Yo estoy acá hace un mes ya. Me voy el 8 de agosto. Y bueno, me pasó tu contacto para hacer algunas fotitos. Yo no sé cómo venís, si tenés ganas. Por ahí, no sé, te sirve o no. No sé, avísame eso. Ella me dijo que, bueno, que también aparte de fotos hacías como videos, reels, lo que sea. Si querés podamos armar algo para redes. O si no también, yo por ejemplo tengo muy buen anda con algunos medios de allá. Como Caras, gente, bueno, Infobae, no sé. De hecho, bueno, ayer justo hablé con la directora de Caras, que me preguntó si llegué a vuelto. Le dije que no. Y me dijo, ay, bueno, si hacés fotitos, mandame. Yo tenía pensado hacerlo en Disney, que yo fui... Perdón, que voy a ir dos días. Pero también podríamos armar algo, no sé, en la playa. Nada, algo cortito, tipo una hora y media, como mucho. O sea, algo súper tranqui. En alguna playa copada, viste, así tranquila. Así que, bueno, nada, avísame si tenés ganas. Podemos armar algo para alguna nota, tipo en Caras. Por ahí te sirve por los agradecimientos y demás. O si no, podemos armar algo para redes. Avísame, a ver cómo venís. Bueno, besote, chuchu. Yo no puedo, yo no puedo con la cara dureza de esta gente. ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿entendés que nunca me habló en la vida? Y lo primero que me dice es todo este audio de un minuto contándome que está acá en Miami y que necesita fotos. Y que, bueno, a ver si me interesan los agradecimientos. Quizás, quizás. Pude, pude como visualizarla en el momento que estaba mandando el audio. Hola, Kande, ¿qué tal? Estoy acá en la playa de Miami. Me dijeron que vos vivías acá y que eras fotógrafa. Ah, y que también hacías videos. Me querés sacar fotos gratis y hacerme videos para mis redes. No sé, quizás te menciono, quizás no. Gracias. No puede ser real. Esto no puede ser real. Yo la verdad que me quedo sin palabras con esta gente. Yo no puedo creer, pero no puedo creer lo cararrota que son de mandar audio, de pedir cosas gratis. O sea, ni siquiera, ni siquiera es que me dice, tipo, che, bueno, quería saber cuánto cobrabas y que después, si yo le ofrecía hacerle fotos gratis, me hizo una cosa. Pero, chabona, perdón, hacer contenido es tu trabajo y vivís de eso, ¿verdad? Invertí, invertí en tu negocio, invertí en tu negocio. No pretendas sacar todo de arriba. No es así. Mi tiempo también vale. Yo invertí en mi negocio. Yo invertí en una cámara, yo invertí en el equipo que uso, en los lentes, en la experiencia, también años sacando fotos, en los equipos que uso en la computadora para editar, en la tableta para editar, el programa, Photoshop, todo. Esto es una inversión para mí. ¿Por qué vos no podés invertir y preguntarme cuánto cobro por hacerte fotos? Sobre todo, si casualmente, qué casualidad, justo hablaste con una revista que te pidió un par de fotitos para la revista. O sea, que la revista encima va a lucrar con mis fotos gratis. Nah, nah. Todo, todo en ese audio estaba mal. Me cayó tan, tan mal. Yo estoy recaliente. O sea, esto fue el año pasado, hace unos meses nada más. Qué falta de respeto. Pero una falta de respeto moralmente, de humano a humano. Date cuenta, chabón. Todos necesitamos vivir. Vos vivís de esto, yo necesito vivir de lo mío también, que es la fotografía. Ah, qué caliente que me quedé con esta mina. Nah, le dije que yo le pasaba un presupuesto. Si quería que me explicara mejor lo de las fotitos en la playa y qué tipo de uso iban a tener las imágenes, le pasaba un presupuesto. Y me contestó, tipo, sí, sí, dale, pásame. Yo dije, la verdad, no tengo más ganas de lidiar con esta mujer. Porque ese audio me pareció tan, sentí que yo no valía nada con todo lo que decía. Que ella era la superstar y que todo mi trabajo era tipo, ah, pero bien que lo necesitaba. Me quedé recaliente, no le contesté más nada. Ni siquiera le pasé presupuesto. Porque dije, la verdad, no tengo ni ganas de verle la cara a esta mujer. No me interesa conocerla. ¿Persona desagradable? Ay, qué caliente que me quedé. Yo no sé si es que nunca tuvieron la experiencia de trabajar. Y que entonces no saben lo difícil que es conseguir trabajo. O quizás ya están tan acostumbradas a que le regalen todo y que, no sé, haya gente que se mate por hacerle fotos. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué ese trato con la gente. Encima me está pidiendo un favor. Y desvaloriza completamente mi trabajo. No, yo. Esas fueron mis experiencias con influencers. Fuimos de mal en peor. Nunca más, chicos. Nunca más quiero lidiar con ningún influencer. Esto de que te vengan a pedir trabajo gratis. No entiendo. Yo, o sea, a mí no me dieron esto gratis. Entendé, tengo que pagar por esto. Necesito plata para vivir. Entonces, digo, tengo que cobrar por mi trabajo. Ay, no, no, no. Y la calentura. La calentura. ¿Ves? Me acuerdo y me pongo mal. En fin. Yo no sé qué opinan ustedes. No sé si siguen a influencers. ¿Qué sienten al respecto con este tema? Si son capaces de, no sé, de ver más allá del personaje que venden en las redes. Quizás se pueden dar cuenta que son zanquijuelas. No sé. Comenten abajo. Déjenme saber sus opiniones. Abro la conversación. Abro la conversación porque la verdad que me queda re caliente. No se olviden de darle un like al video. Si les gustó, háganme saber. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y recuerden que la actitud no se puede photoshopear. Nos vemos la próxima. Bye.